Hola, ¿qué tal? Esta es la tercera parte de tu proyecto y vas a realizarlo del 25 al 29 de mayo. Con la información de las preguntas que respondiste y el ejemplo de la imagen 1, elabora una descripción de todo lo sucedido antes, durante y después del corte que se le realizó al tiende para dejarlo satisfecho y formal para su trabajo. Para realizar lo anterior, ten en cuenta las siguientes características. Mínimo dos cuartillas, o sea 24 renglones. En hojas blancas de máquina, todo hecho a mano. Ojo, si tu letra es muy grande, entonces realizarás mínimo cuatro cuartillas. Cada ojo deberá de tener márgenes de 2.5 centímetros. Para finalizar tu proyecto, al entregarlo deberá de tener una portada con los siguientes datos. Título del proyecto, materia, profesora, alumno, grado y grupo, fecha, fecha de inicio y entrega. El material que vas a utilizar en esta ocasión será hojas de máquina blancas, plumones, colores, lapiceros y apóyate de dibujos o recortes. Recuerda, usa tu creatividad ya que esto te va a ayudar también en tu calificación. La evaluación se divide en tres partes. El cuestionario tendrá un valor de dos puntos. El resumen y el dibujo tendrá un valor de tres puntos. La descripción final, cinco puntos. Recuerda que al entregar tu proyecto deberá estar grafado y todo elaborado a mano. La fecha de entrega es el primero de junio del 2020. Sabes que te besó lo mejor en este proyecto y pues mucha suerte. Gracias. 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 Gracias.